Gracias por acompañarnos en este partido. Nos complace junto con el Dr. García decir que tenemos un cielo pintoresco, como de película. Las condiciones son ideales para jugar al fútbol. Todo esto claro se refleja en el gran ambiente que se vive en la grada. Todo el mundo a disfrutar de esta gran fiesta. Nos espera un juego de antología, de antología. Impactó el balón. Uy, se quedaron muy cerca. Es un jugador que permanentemente está pensando en cómo disparar a portería. Le da su margen y acaba rematando a gol. Rodríguez. Se reanuda el juego sacando de banda. Va hacia el centro. Salió y es aquel atral. José Púnez Mori. La patea hacia una zona segura. ¡Qué buena pelota! ¿Cómo la juegan? Se prepara para recibir la pelota. Puede haber una chance. ¡Vaya vuelo! Ya la tiene de nuevo. La defensa tiene que replegarse. Decidió abrirse un hueco como... ¡Rodríguez! La pelota fue muy desviada. Este iba a ser un golazo. Sorprendió a todos con un disparo muy potente. El portero debe estar atento o en cualquier momento se la andan dejando Cayetano. Rodríguez le envía larga. Un pase fuerte hacia adelante. Metió la pierna con todo. Pases muy bien logrados. ¿Cómo los van a aprovechar ahora? La ha recuperado. Milagrosamente le llega directo al balón. ¡Vaya descuido! Un despeje, digamos decente. La ha golpeado en largo. Rodríguez se emplea a fondo en el costado. La manda dentro del área. ¡Una asquerosidad! Mancuello la maneja en largo. Sin cambios aún en el marcador. ¡Impresionante disparo! ¡Hombre! ¿Y eso qué fue? ¡Busca su delantero! ¡Metió el pie y se la robó como un niño! ¡Esta va a disparar! ¡Una atajada sobresaliente! Se la puso fácil al portero, un buen intento, pero dirigido justo hacia donde estaba el guardameta. ¡Esto es un claro ejemplo de una excelente defensa! ¡Gran centro! Intenta alejarla de la zona de peligro. ¡Ah, no, bueno! ¡Esas no se pueden perdonar! ¡Suena el silbatazo! ¡Es momento del medio tiempo! Ambos equipos siguen sin figurar en el marcador, pero sí que lo han intentado. Es un juego interesante con un buen desarrollo. ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡En las justinas de Volvemos a las acciones Hay algo bueno de un primer tiempo sin goles Las defensivas están haciendo su trabajo Y va a necesitarse mucha más imaginación Para resolver el partido Y vaya que esta jugada en zona defensiva cayó como agua de mayo Rodríguez La alternativa ahora pasa para ellos Y devuelven la pelota al centro A lo bueno, se están cayendo todos José Funes Mori La patea hacia adelante Están intentando recomenzar la jugada desde atrás Ha sido un corte de jugada espectacular Ya se les venía la noche Jugaron un poco retrasados Y la lanza hacia adelante ¡Qué buena jugada! Lo sacó del hoyo Este partido puede ser de cualquiera de los equipos Rodríguez Es toda buena Voltea y va hacia atrás La intenta Gerón salvado del guardameta Creyó que le había tomado la medida al portero Pero estaba totalmente equivocado El portero muy sólido Despeja de puños Y ahí va una pelota larga Bueno, oportunidad para el contraataque en esta jugada Se lanza por la derecha Despeja al centro del campo Rodríguez ¡Va hacia el extremo izquierdo! ¡Este sí tiene calidad! ¡Garauco! ¡Esto sí que estuvo fantástico! ¡Quieren tirar un centro desde aquí! ¡La levanta hacia el centro! ¡Esta va a ser su última! ¡Su última oportunidad! ¡Se esfuerza y sigue corriendo! ¡Avención que ya le pegó! ¡A nada de no dar! ¡Mancuello! Aquí hay una posibilidad ¿A dónde le pegó este muchacho? Es obvio que creyó tener una oportunidad Sabemos que no era sencillo anotar desde esa distancia Vemos actividad en la banda Y todo parece indicar que se viene un cambio No existe ninguna sorpresa con esta modificación Se veía cansado y con problemas para mantener el nivel ¡Balón largo por arriba! ¡A ver el saque de banda! ¡Y va para adelante! Están desaprovechando lo que podría ser su último chance en este juego Necesitan atacar por las bandas O mandar el servicio al área para que alguien remate ¡Ese balón cae justo en el centro! ¡Recibe el balón! ¿Será esta la buena o no? Un despeje, digamos, decente ¡Esto se acabó! ¡El árbitro cierra la carpeta! Las defensas de ambos equipos solo merecen elogios por su ocasión Cuidaron bien sus áreas y nunca pasaron por dificultades El empate demuestra que ambos equipos se bajaron la camiseta Solo por eso me parece que fue un choque muy interesante A nombre de Luis García, Cristian Martinoli les agradece Su preferencia, que tengan muy buenas noches Luis García ha sido un honor, doctor Un honor compartir micrófonos contigo, mi Cristian ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.